El internado clínico es el último curso de la carrera de nutrición y dietética, donde los estudiantes ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos para el desarrollo de diversos planes para personas con enfermedades crónicas o enfermedades agudas en un ambiente hospitalario bajo condiciones de supervisión permanente. Luego de 12 meses el estudiante ha salido adiestrado y sale ya para poder aplicar este proceso de nutrición nutricional en la intervención del binomio salud. Lo ha aprendido durante su intervención como parte del equipo de terapia interdisciplinaria. Bueno, definitivamente rescato la experiencia profesional que he tenido, el trabajar con un equipo interdisciplinario y darme cuenta que los nutricionistas somos agentes de cambio. Me ha acercado a distintas realidades y me ha permitido poder valorar la importancia de la nutrición clínica y que nuestra labor es vital para poder sacar adelante un paciente.